Hola como va todo, donde estoy yo no lo se No soy como he llegado pero estoy empezando a comprender Como un ángel estoy prohibido y me parece justo asi Lo que hice son cosas de kinder, ahora me graduo de ser tan vil Hey disculpas en mi rumbo te hallé, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi corazón Cambié tanto desde que morí, ya no habrá retiro para mi Y con mi poder tan impuro yo lo juro en gracia arderá Oye espera, te conozco mi amigo de tiempo atrás, que se marcho a edad temprana Y logramos de nuevo hablar, recuerdo era entretenido y tal vez me pueda servir Ahora tengo una duda, aquí se puede sufrir Hey disculpas en mi rumbo te hallé, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi corazón Cambié tanto desde que morí, ya no habrá retiro para mi Ni con mi poder tan impuro yo lo juro en gracia arderá Oh no, 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 no Cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi cruel ser Disculpa si en mi rumbo te hallé Cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi cruel ser